Bueno Fernando, primeramente, felicarte en lo personal, estás cumpliendo la segunda semana de trabajo de manera física, de manera presencial, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has visto al grupo? Mucho mejor, realmente estamos metiéndole muy fuerte al tema físico, pretendiendo que el torneo comience el 25 de octubre e intentando que el equipo tenga esa base física que nos permita pelear el título. Bueno, Fer, ahora se ha dado el tema de confraternizar acá en los predios de Guarina, están conociendo, ¿qué expectativas genera en vos, en el grupo de estar acá? Mira, es un emprendimiento que hay que felicitar, porque es algo que no solo va a beneficiar al club de Olgo y Redi, sino a todo el fútbol nacional, cuánto deseara que todos los clubes pudieran poder tener esta iniciativa y poder tener los recursos para hacerlo. Son cosas que hay que felicitar a los dueños del club, al ingeniero Costa, porque este tipo de emprendimiento le hace muy bien al fútbol nacional. Bueno, Fer, finalmente, ¿cuánto afecta en lo mental? Bueno, ustedes todavía no tienen una fecha de reinicio del torneo. Por lo menos yo estoy pensando que va a comenzar el 25 de octubre, por eso es que me estoy preparando muy bien. Sé que el tema físico es base fundamental para que después uno pueda tener velocidad, potencia, fuerza. Entonces, hay que aprovechar esta pretemporada, ya que hay los días necesarios como para hacerla bien. Y después, en el tema futbolístico, seguro que también vamos a estar bien. Finalmente, si bien hay que ir día a día, paso a paso, proyectándote un poco a 2021, ¿te visualizas acá en Olgo y Redi, haciendo la pretemporada en el centro de alto rendimiento? Bueno, ojalá que sea así, ojalá que tenga esa suerte de poder disfrutar de este escenario. Realmente es algo espectacular para el fútbol nacional, para el club, y si me toca disfrutarlo, sería uno de los bendecidos en ese momento. Gracias, Fer.